muy buenos días familia estamos en el canal de familia número 6 más y yo soy Raquel pues voy a mostrarles lo que he comprado en el herbolario o tiendas bio o bio supermercado compré tres cositas que tiendo a utilizarlo bastante y que de verdad están súper ricas y puedo recomendar esta mantequilla de cacahuete o maní como se dice en venezuela esta mente esta mantequilla no tiene nada de azúcares o sea sólo es el azúcar que lo de o sea el azúcar que puede tener el dulzor que puede tener el cacahuete así que ésta está muy rica y ésta me ha costado 3 con 59 y trae 3 con 30 gramos esto está muy bueno también compré semillas de cáñamo o semillas de gem estas semillas me han costado cinco euros con nueve también quiero agregar que todo esto tiene un descuento porque mi hija tiene una amiga que trabaja en estas tiendas y ellas fueron y me las compraron así que esto tiene un descuento eran 13 euros con algo y me ha quedado en 11 euros con 48 o sea dos euritos y algo menos bueno pues estas semillas de cáñamo yo le pongo al aguacate se la pongo así por encima aparte de ser puede ser una cena con un trocito de pan que es un pan integral muchísimo mejor ya que tengo que volver a cuidarme porque ha aumentado mucho de peso sobre como unos cinco o seis kilos tengo de más entre las vacaciones y otras excusas así que nada tengo que volver a cuidarme y también compré vinagre de este tipo ecológico no se ve nada porque es blanco es blanco él el papelito es blanco y no se ve bien es un vinagre bio de manzana no va filtrado ni nada y bueno queda bastante oscuro les voy a mostrar mira cómo queda este yo lo pongo aquí en estos envasitos y es un este vinagre todavía lo uso es bastante turbio porque no le han quitado los desechos no está filtrado ni nada de eso es bastante natural y a mí me gusta también y este vinagre me ha costado dos euros con 80 ya con el descuento sin el descuento no lo tengo y esta mantequilla les quiero dar el dato o el tips que esta mantequilla yo la utilizo corto una manzana en rodaja y le pongo mantequilla de esta una manzana o media manzana y le pongo una cucharadita está de muerte así que prueben esa merienda así que nada ya me despido y espero subir este vídeo hoy miércoles hasta la próxima y gracias por verlo muy buenos días familia estamos en el canal de familia número 6 más y yo soy raquel voy a comprar pollo de 21 euros con 39 compré un kilo de pechugas de pollo estas están ya cortadas para hacerlas a la plancha y estas dos pechugas las compré para hacerlas cocidas y bueno ver cómo las puedo tenerlas preparadas ya para una ensaladita algo rápido también compré estos muslos de pollo que menos le han quitado la piel fueron 10 muslos de pollo han quitado la piel y este trocito me lo han dejado para hacer un caldo así que nada estas son mis compras de hoy las del pollo bueno familia también fui a una tienda que venden productos de andalucía compré el vino yo lo compro que quede medio dulce le pone este es de dos litros y medio litro lo pone de vino dulce tinto y el otro tinto normal también compré estas olivas que son de málaga que me costaron 260 con sabor anchoa chorizo y morcilla de jaén todo 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 he gastado ocho euros en las tres en las las morcilla en la morcilla el chorizo el vino y las olivas olivas no aceitunas también fui al área de guisona compré estos bombones este heladito de vainilla la salsa pesto porque hoy tenemos macarrones y un poco de queso mental así que nada estas son nuestras compritas de hoy martes ya familia estamos en el canal de familia numerosa y más yo soy raquel y quiero hacer un pequeño paréntesis antes de comenzar a grabar el vídeo porque no quiero que se me olvide quiero saludar a gala fr a rebeca familia torres a merce molina riga gracias merce a raquel domínguez a bici a yo misma son encantadoras de verdad que sí también a pepi viznaga que tiene un canal a matigrau a diversión máxima que también tiene un canal y no se me puede falta no me puede faltar en este saludo a mónica fitness costa brava vivimos cerca nos conocemos así que quiero saludarle y que pasen por su canal también así que nada este es el saludo pequeñito y ahora venga vamos con el vídeo muy buen día familia hoy es día viernes fui a comprar algunas cositas digo bueno pues las voy a mostrar compré unos limones en 3 con 25 ya saben que yo en la mañana me tomo mi agua tibia con limón medio limón y le pongo un poquito de bicarbonato y a eso me tomo más o menos un vaso se los voy a mostrar el vaso un vaso de estos estos son de nocillas y bueno más o menos detrás sobre 300 mililitros yo le pongo medio limón voy a ir quitando las cosas de todas las compré unos 5 limones en total de las compras gasté casi 15 euros entre las dos porque fueron en dos sitios distintos también compré estas ciruelas estas pequeñitas estaban bastante caras estaban en 320 pero a marco les encanta el otro día me dijo mamá me comí cinco compré también compré apio para hacerme mi estado que está un poquito así feo debería estar mejor pero es fue lo único que encontré aparte de todo la chica que yo le compro los huevos que siempre en su casa ya no 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 tiene apio ahora mismo entonces nada tuve que comprarlo así me está bastante feo pero tendré que aprovechar también compré estos paraguayos que estaban en dos euros el kilo con los cuatro paraguayos cuatro paraguayos también compré una y saber porque las otras lechuga no estaban bonita entonces digo mira también costó 50 centímetros compré dos aguacates estaban en 220 el kilo y estaban súper rico esta marca no sé si si ustedes la consiguen en donde vivan pues cómprenlo porque está súper bueno este aguacate también compré pepinos compré cinco pepinos estos y son caseros son bastante grandes están bastante sucios también y ahora me pondré a lavar los compré 5 y compré calabacines también que son son caseros estos calabacines compré cuatro calabacines son de huerto huerto cercano a donde yo vivo y también compré huevos esta chica también tiene huevos en su casa y bueno yo aprovecho y le compro dos euros media docena le compré una docena y también les quería mostrar que esto fue ayer y se me olvidó mostrárselo compré sal del himalaya y a mi hija me había comprado la sal normal yo compro la sal yodada y lo que hago yo es que la alterno o sea pongo estos tarritos que yo tengo aquí de sal sal yodada sal blanca sal fina y lo que hago es que lo alterno cuando se me acaba el tarrito de sal pues le coloco sal del himalaya y así voy aprovechando las propiedades tanto de la sal común bueno sal como sal marina yodada y de la sal del himalaya que también me gusta pero claro todas las propiedades no están en esta sal que mejor alternarla sobre todo en cuestiones de salud y nada pues estas son las compras de hoy viernes así que hasta la próxima